os vamos a presentar ahora sí que sí al invitado de esta semana que me va a contar pues un montón de cosas de pues de eso vamos a hablar de eso así que por favor daniel vente para acá digo siempre faltan aplausos así porque es que es tan frío un botoncito que tal como buenas muy bien bienvenido oye ha dejado el nivel ahí un poco alto viene aquí edgar explica cosas súper novedosas y ahora me toca a mí es que yo sólo sé hablar y vosotros venís a contar ya conocimiento entonces los invitados que vienen son currados aquí estás tú vamos a hablar de ti entonces es la pregunta que hago siempre todos los invitados vale entonces hay una cosa que siempre nos pasa que cuando nosotros estamos en la gente yo estamos aprendiendo sobre los oficios que hay en el mundo tecnológico todo viene con mucha palabreja que yo no entiendo o que a lo mejor nunca he oído hablar de ella en tu caso cuéntame en qué se vas a ser en este caso cio una frase piezas fuerte también porque es algo que en 15 años no consigo explicarle a mi mujer y a mis hijos y ahora yo te lo pido en directo y una frase a ver si lo consigues no al final yo te diría es coordinar un equipo de profesionales y definir un poco una estrategia tecnológica para para conseguir los objetivos de la compañía muy bien bueno bien así al final es liderar un equipo y que todo eso funcione y es como una base muy importante y eso hablaremos con el tema de los human skills también se está contando a rebautizar eso oye pero cuéntame pero antes de ser todo esto también como tenías también una sentó todo tu conocimiento toda tu profesionalidad porque has estado más de 16 años trabajando en la que todo el mundo conoce la torre acba para que no la conozca lo vamos a poner aquí porque siempre luego trae risas pero bueno si no eres de barcelona para que sepas que es es esta maravillosa torre de aquí que voy a trabajar aquí es un lujo seguro de hecho ahora se llama torre glorias es verdad la han cambiado el nombre porque ahora ya nosotros ya no trabajamos en esas oficinas nos estamos ahora en pase de zona franca pero sí la verdad es que se construyó para akbar y estuvimos ahí hasta el 2015 2016 madre mía ese montón de tiempo y oye con cuenta me vamos a hablar un poco de tus inicios porque claro yo no sé hace en dos días ni en dos años ni nada pero en qué momento retomamos como siempre cuál fue tu momento que dije clink el mundo digital o el mundo en el que me dedico en este caso yo tecnológico es lo mío en qué momento hiciste ese pequeño match pues yo te diría que desde pequeño siempre me ha gustado todas las cosas técnicas tecnológicas en los juegos de ordenador vídeo consolas yo creo que como mucha gente que se llama lo digital los juegos es lo que primero traía y yo quiero ser programador de videojuegos y otras cosas para que yo también tenía un poco la componente de cualquier cosa electrónica que se moviera de desmontarlo mirarlo etcétera etcétera con lo cual yo ya desde pequeño tenía claro que quería hacer algo algo tecnológico que jugabas piensa que claro yo tengo ya una edad entonces yo en mi primera vídeo consola de muy pequeño era un atari 2600 de esos que se conectaban a un atari 2600 el comecocos de toda la vida el pacman de toda la vida sí esa fue mi primera vídeo consola esta esta es esta es gente de nuestra generación que es esto lo que pagaríais ahora por una de estas probablemente también esto no tiene precio en buen estado madre mía probablemente aquí empezó todo si pudiera decir que gracias a jugar a esto ahora eres quién eres yo creo que suma al final al final la vida va recorriendo caminos nunca sabes cuál es y la cosa va evolucionando pero sí sí a ver empiezas con este vídeo consola luego ya yo diría que el primer salto fue éste y ya salte directamente al ordenador con 14 años muy un ordenador de eso hay un abismo y desde entonces ya me gustó todo lo tecnológico y desde entonces para allí que hemos ido muy bien y que entonces empezaste a estudiar para poder ahora a partir de aquí no servía siempre la maquinita que hicimos yo estudié ingeniería de telecomunicaciones a 9 de una especialización en imagen y sonido pero al final no importa lo que empiezas haciendo lo que importa es lo que vas haciendo a lo largo de todo carrera porque al final yo creo que tiene poco sentido estudiar solo una carrera y ahí para ti ya tienes que estar formándote continuamente de hecho mira nada más entrar estaba explicando nos cositas ya le he seguido en instagram enseguida porque digo me tengo para el día de muchas cosas con lo cual al final es un continuo de estar actualizando te de ir viéndolo todo y si hay alguien como edgar que además te lo resume te lo prepara perfecto gracias a él no soy un negado tecnológico porque yo mira con papeles voy entonces te empezaste a formar en un sector de telecomunicaciones y que es cierto que te sigues formando que es muy importante porque eso voy a hacer un pequeño ahínco como mantener porque al final muchas personas de las que se dedicas al mundo tecnológico por ejemplo a lo mejor suena algo un trabajo más tradicional digamos quien hace pan digamos al final sí que puede haber una composición que siempre es la misma luego puede ser más creativo o no pero puedes vender pan pero que en el sector tecnológico que es una cosa que no es que crezca así que es que crece así como como te llegas a mantener al día o cómo gestionas tener que estar siempre al día no es sencillo y no es posible eso para muy bien estar al día de todo realmente es imposible no te da tiempo es realmente claro pero bueno yo tengo la suerte de contar con un equipo que es estupendo y al final en todas las diferentes disciplinas pues cada uno tiene sus conocimientos y sus habilidades y al final de lo que se trata es de poner en común tener alguien con la sabiduría suprema yo creo que eso está al alcance de muy pocos yo por lo menos no tengo tiempo para hacerlo todo normal vale vale me quedo un poco más tranquilo porque siempre al final es como siempre como usted como te puedes estar siempre estar por esto y por lo otro en plan bueno a ver puedes puedes conocer escuchar pero tampoco puedes saber de todo en todo momento hay que escuchar y confiar en los que saben sobre todo a muy bien eso está muy bien entonces nos formamos entonces tu primer en que en cómo entras en el mundo laboral a qué te dedicas a ver cómo pasas un perfil técnico yo trabajé en varias empresas estuve trabajando para la caja luego estuve trabajando en la fundación y luego entré a trabajar bueno de hecho mi primer trabajo esto es una anécdota buena ya fue en akbar en el año 96 y estaba estudiando la carrera cuando yo nací cuando tú naciste porque imagínate yo estaba estudiando la carrera y aquello de trabajo de verano trabajo temporal pues hoy había la posibilidad de arreglar ordenadores y hacían están haciendo la migración de plataforma y estuve trabajando allí un verano o sea que en mi primera andanza fue cuando todavía estaba estudiando la carrera pero luego cosas del destino pues oye tú sigue estudiando tu carrera trabajas en otros sitios y en 2007 estaba haciendo ya un máster en gestión de ti ya me estaba enfocando un poco más a la gestión y me salió la posibilidad de entrar a trabajar primero como externo en la empresa en el grupo akbar y ahí entré en el 2007 hace 16 años como externo como externo luego ya en el 2009 ya pasé a plantilla y cada vez asumiendo diferentes roles de responsabilidad desde la parte técnica y en el 2014 hice un cambio radical lo bueno que tiene trabajar una gran empresa es que tienes muchas oportunidades hice un cambio radical de registro y dejé la parte tecnología y me fui a la dirección de organización hacer proyectos de transformación organizativa o sea un cambio de registro absoluto yo por el camino también había hecho un máster del agua es un mastering company que se hace que te da conocimiento capacidades conocimientos técnicos del agua capacidades de gestión y conocer a más gente con lo cual me surgió luego esa oportunidad la aproveché y fue un poco el camino para poder más allá de la parte tecnológica conocer una empresa conocer sus procesos conocer bien cómo trabaja estuve y tres años en tres años aprendí muchísimo la verdad con un equipo un equipo magnífico una jefa estupenda rodeados de buenos jefes este es el mejor consejo que os voy a dar los buenos jefes mucha gente me lo dice siempre porque acaba hablamos de equipos y todos me dicen no es que claro un buen equipo un buen jefe yo aprendido con esa persona a veces mandan saludos incluso que importante súper importante para mí es clave o sea tener un equipo cohesionado y con un objetivo común y tener un jefe inspirador que te haga crecer del que aprendas cada día eso no tiene precio yo tengo una suerte lo tienes como leitmotiv ahora que tú eres un líder de equipo ah no eso lo tienen que decir los otros yo no tengo ni idea si soy un buen líder un mal líder yo intento hacerlo lo mejor posible y trabajar para ellos o sea no funciona así yo intento trabajar para ellos pero tienes como objetivo que al final eso si llega a suceder miras por el equipo evidentemente pero ese es el punto clave al final yo creo que quien decide si eres bueno en tu trabajo no es el resto muy bien entonces intento trabajar para el equipo y que ellos estén contentos yo creo que esa es la gran clave que bien al final es que es que en equipo todo o sea para mí también o sea pienso totalmente de acuerdo en plan es que a veces es mucha gente tan individualista a lo mejor eres muy bueno a lo mejor en lo tuyo digamos a nivel de hard skill tienes las habilidades increíbles para nivel de human skills o soft skills que antes le llamábamos como bueno a lo mejor tienes que aprender eso para que luego los engranajes acaben consolidados y hagan que todo gire no y además es curioso de porque a mí me preguntas en el 2007 cuando entre trabajar y yo te diría que no tenía ninguna ambición de gestionar personas ni de gestionar porque yo tenía la impresión de que no se me daba bien no se daba bien gestionar equipos no se me daba bien no lo había hecho nunca entonces siempre están esos miedos pero bueno al final yo creo que la vida te pone en ciertas circunstancias de todas ellas vas aprendiendo poco a poco y al final no de aquel mindset de no no yo quiero estar yo trabajando muy técnico y muy especialista en lo mío pues te cambia todo y al final pues liderando un gran equipo que tengo entonces que si digamos un poco de resumen te quedarías mejor con perfil técnico que tenías antes o prefieres toda la parte más de claro yo el tema es que toda mi evolución profesional ha sido a las capacidades de gestión entonces yo como técnico soy una birria tal cual te lo digo por eso me tengo que fiar del equipo evidentemente hay que tener una base de conocimientos de la acera pero vamos me dan bastantes vueltas del equipo rodearse de gente buena también fundamental que bien retener el talento es que no me gusta lo de retener el bueno claro queda un poco lo que quiere queda un poco hay que dejar fluir eso sí tienes razón ahí estoy aprendiendo un montón contigo lleva 15 minutos hablando de un tema del talento porque al final y un poco la adopción de la tecnología muchas empresas a día de hoy tienen que entender que hay una revolución tecnológica y que te tienes que adaptar o verlo desde otro punto de vista tú que estás metido en todo este rollo como lo ves plan porque muchas muchas empresas y no es que yo la tecnología pasa de digitalizarme o hay resistencia como 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 está el panorama pues yo creo que es un tsunami y tienes dos opciones o surfeas la ola o la ola te arrasa no hay otra o sea al final compañía que no apuesta por una transformación digital y por el uso de nuevas tecnologías evidentemente hay nichos de mercado como siempre del tema artesano no todas estas cosas tienen sentido claro pero empresas cuyo fundamento pueda ser la tecnología o realmente apuestan por una digitalización o el futuro en un corto medio plazo es con poco va a impactar déjame en impactar y claro para eso se necesitan muchos profesionales un plan porque al fin yo veo que se habla mucho sobre la revolución digital pero hay algo que pasa que por eso al final hacemos todo este programa es un poco incentivar a que también hay otros campos otras posibilidades otras oportunidades que existen porque claro cómo está el mundo de la oferta y demanda con todo esto yo creo que ahora es un momento clave a nivel global así sobre todo en españa porque tenemos toda la asignación de fondos europeos a todos los programas perte de digitalización que es una oleada de millones la que van a caer para precisamente digitalizar un montón de empresas en temas clave con lo cual si hasta ahora ya había una burbuja de lo digital fruto de la pandemia que todas las empresas han corrido para intentar digitalizarse al máximo si ahora con todos estos fondos que vienen de europa va a haber mucha más mucha más oferta para la gente con lo cual yo creo que estamos en el en el sitio indicado en el momento indicado y no hace falta tener unos grandes conocimientos porque los ciclos tecnológicos cada vez son más cortos no antes hablamos de tecnologías que desde que salían hasta que maduraban cuánto tiempo salió y tardó una televisión no en estar en un millón de hogares no pues no sé cuántos años cuánto tardó pokemon go pues segundos probablemente ese es un poco el cambio no las la velocidad de tecnología cada vez es más rápida con lo cual convertirte en un experto tecnológico te puede llevar un año en tecnologías muy novedosas no y a veces ves currículum de gente que te dice no no tengo dos años de experiencias que no puede tener más años de experiencia en esa tecnología con lo cual acertar en una tecnología concreta y formarse en eso yo creo eso es clave siempre que lo acompañas de lo que tú decías no esas soft skills que para mí importan más que el conocimiento el conocimiento lo puedes adquirir las soft skills a veces vienen vienen de casa de casa cualquier peso le darías pues probablemente 80 soft skills 20 conocimiento técnico porque al final hay que reciclarse el conocimiento técnico lo va reciclando y si tienes capacidad tienes ganas tienes entusiasmo por lo que haces etcétera etcétera eso cubre con creces cualquiera el resto se puede aprender muy bien y hoy en día hay un montón de canales como este para aprender cosas con lo cual totalmente está al alcance de todos así que si no te quieres formar que no quieres aprende en casa cosas has hablado de burbuja eso me ha llevado un poco yo soy un poco catastrofista vale entonces a mí las burbujas petan pues sí que es cierto que por ejemplo sí que yo me he dedicado al mundo de la comunicación a nivel de tecnología ahora pues es un par de añitos que yo esto lo voy como un poco oliendo y se escucha hablar sobre en forma tiene esto forma de lo otro a nivel tecnológico pero a veces pienso pero habrá tanto sitio para tanta gente tanta formación bueno al final hablamos de tecnologías que hoy en día en tema de inteligencia artificial no yo creo que va a ser algo que va a cambiar completamente las formas de trabajo claro a día de hoy porque porque hay mucha tarea que a día de hoy es muy manual y que requiere un esfuerzo que gracias a la inteligencia artificial todo eso se va a automatizar con lo cual tienes una fuerza laboral que se va a tener que dedicar a algo diferente y en la sector tecnológico yo creo es el que genera evidentemente la la vena artística eso a veces es más complicado aunque bueno ya nos ha enseñado edgar que desde el punto de vista artístico también se hacen también tienen cosas también se hacen cosas pero bueno al final lo hablamos también hace un rato no se genera todo el tema de ella se alimenta de contenido si no hay nadie que genere nuevo contenido poco a poco esa idea irá bajando de calidad por lo cual siempre va a hacer falta alguien que genere nuevo contenido y de calidad y de calidad porque es que si no al final es como la máquina se va a autoalimentar y yo a lo mejor llega a crear lo mismo pero yo creo que si miráramos y no tengo datos concretos pero si miramos el sector de actividad solamente los sectores tecnológicos a día de hoy son los que menos para o registran con diferencia claro te digo de verdad o sea las empresas peleamos por perfiles o sea nos cuesta encontrar y ahora estamos cambiando estrategias y no vamos a buscar a gente con gran conocimiento ya vamos a buscar gente a la fuente antes de que acaben una carrera o antes de que acaben un estudio para ya incorporarlo y nosotros mismos capacitarlo formarlo etcétera sabiendo que se irán en tres o cuatro años o en dos o en pero bueno al final es ha llegado al punto que es que es lo que hay qué tipo de perfiles a que has dicho qué tipo de perfiles buscáis por ejemplo o se buscan yo creo que a día de hoy hay bueno depende de cada empresa nosotros a día de hoy y yo creo que hay tres bastante generalistas que se buscan mucho temas de ciberseguridad yo creo que el tema de ciberseguridad el tema cada vez cada vez nos va a apretar más el zapato probablemente de hecho hay sistemas de ingeniería artificial que te preparan ataques en pago por uso tú pagas ahí a tu dinerito ya te preparan tu ataque con lo cual preparar la ciberseguridad yo creo que es una estrategia clave en temas de arquitectura cualquier tipo de arquitectura de soluciones yo creo que son perfiles muy buscados y cada vez las tecnologías como te decía son más cambiantes con lo cual no es difícil estar muy capacitado en una tecnología novedosa con lo cual este tipo de perfiles encaja muy bien el tema del dato y inteligencia artificial va muy de la mano a generar inteligencia artificial sin un buen dato es complicado y generar un volumen de datos relevante y creo que tuviste una charla la semana pasada también con él con el data officer de era una seguridad de zurich que fue muy interesante también el tema del dato bien estructurado yo creo que también es muy muy relevante y en nuestro caso concreto pues nosotros hemos utilizado mucho una plataforma de un software as a service que es self force es el nuevo sap yo cuando era joven todo el mundo quería hacer dedicarse al sap porque se el mundo quería hacer sap no ahora lo que toca es el ford y que es una plataforma que está apretando muy fuerte porque están invirtiendo mucho en inteligencia artificial y es curioso o sea empresas que apretan o apuestan por ejemplo difícil son las que van a estar mejor posicionadas en el mercado esos cuatro son los que yo creo que son los que cuesta más pero en general te diría que cualquier persona con buenas soft skills con un mínimo de conocimiento técnico y con ganas de hacer cosas bienvenido a bordo que bien yo también puedo y además con habilidades de comunicación lo que cualquier persona necesita oye estamos hablando ya un poco nos vamos hacia el futuro no en plan hoy por el mundo de la inteligencia artificial o tecnología mejor tecnología dejemos así por cual tú dices tú pones una mano y dices yo apuesto por esto porque esto va a revolucionar mucho no solo el mundo mira hagámoslo en dos cosas la vida personal cómo nos vamos a relacionar las personas y cuál es lo que tecnología va a hacer que revoluciones el nivel laboral yo te diría que las últimas que han habido block chain yo creo que es una de esas que cuesta encontrarle el espacio metaverso está muy verde todavía pero metaverso creo que dentro de siete o ocho años cuando ciertas barreras tecnológicas yo creo que estén sobrepasadas el metaverso va a tener mucho tirón y ahora mismo evidentemente inteligencia artificial está arrasando absolutamente con todo porque porque ha llegado un momento de madurez de hecho inteligencia artificial hace ya muchos años que viene existiendo nosotros tenemos sistemas que hace mucho tiempo ya que están utilizando esa tecnología pero yo creo que la explosión de chat gpt yo creo que ha abierto los ojos a mucha gente ha generado demanda eso genera creación de nuevas soluciones de hecho el otro día creo que salían el número de nuevas aplicaciones de inteligencia artificial que salían al día y era vamos así que quieres pasar un fin de semana mirando las todas no tienes no te da tiempo no te da tiempo a ver cuántas quedan de esas dentro de dos años no porque al final perdurarán aquellas que tengan sentido pero yo creo que ese sí que es una de esas tecnologías disruptivas que van a cambiar las cosas de hecho hay gente que habla de 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 industria 4.0 la industria 4.0 de verdad viene gracias a la a la inteligencia artificial para que verlo yo apuesto claramente si tuviera que poner un euro lo pongo lo pongo allí y de que un euro se pueden hacer millones y de y de al futuro el metaverso hay una película me gusta mucho que es los sustitutos no se lo has visto de bruce willis a mí esa película me gusta y creo que tarde o temprano no exactamente a eso pero a vivir en un mundo más virtual creo que eso va a acabar llegando pero a favor o en contra bueno a favor o en contra tan como en contra pero te gustaría o no yo creo que las relaciones humanas cercanas es una lástima que se pierdan evidentemente y yo creo que la pandemia yo creo que ha habido mucha gente joven que ha echado de menos eso y ahora que ya no no estamos todos encerrados con mascarilla la gente se ha tirado a la calle para poder socializar más también y eso también cuenta pero poco a poco el espacio digital va ganando mucho terreno y creo que existirá mucha gente muy a favor y gente muy en contra pero bueno al final hoy hay ocho mil millones de personas en el mundo con lo cual espacio que empató el mario ahí vamos a hacer es un momento que me gusta que es una sección que yo he creado sin que aquí nadie me diga nada yo lo he hecho porque me ha apetecido yo soy muy fan de pixar vale entonces hay una de las películas a lo mejor ya sabes por dónde voy o has visto alguna cosilla que es wally entonces aquí me has pillado porque no lo he visto no lo has visto no pues yo no te preocupes mira es una cosa que aprendí de un tengo peli para el sábado con mis hijos esta peli porque vas a aprender cosas y tus hijos supuestamente esta es un bueno un invitado que siempre me dijo yo me trajo muchas cosas que yo no había jugado que no había visto dijo que suerte que tienes que envidia me tengo vas vas a poder ver este fin de semana por primera vez esta película vas a poder jugar este juego esto funciona así wally es una película la que te pongo un contexto es es el mundo que al final directamente se ha convertido como una especie de estorcolero porque ya no hay nadie allí y al final hay una especie de nave donde todos los humanos viven únicamente en una silla con sus comodidades con sus facilidades no tienen que hacer nada con una pantalla siempre delante de la cara y finalmente pues tanto su aspecto físico como mental se deterioran en plan pues bueno pues aquí pues se ve súper están todos súper cansados y como que es un poco bobos esto hace mucho hincapié que al final cuál es una inteligencia artificial es un robotito que tiene autonomía propia y al final es como que apuesta mucho pero la vida donde está la vida y al final es un poco me lleva a mí un poco hacia dónde podríamos llegar a acabar o a qué tipo hacia depende que como gestionemos la tecnología donde podríamos llegar a acabar tú crees que esto puede llegar a pasar o crees que haremos el ser humano va a hacer un buen uso de toda la tecnología y se convertirá en un aliado y no en un deterioro para la sociedad a ver si miras yo creo que si tiras al pasado no al final lo que mejor nos ayuda a definir el futuro es el pasado no al final y la inteligencia artificial también vive de datos históricos para generar nuevo no con lo cual yo diría que en general hemos sabido aprovechar la tecnología para poder desarrollar nuestras capacidades pero sí que es cierto que va a haber una evolución muy grande no sé si la llegaremos a ver pero yo creo que el nivel de digitalización y robotización cada vez va a ir encrescendo y al final si tú piensas oye cuáles son mis necesidades básicas para cubrir en el día a día no tienes pues alimentarme y tener un móvil con acceso a internet tener una casa donde vivir en ver contenido y entretenimiento divertimento y dices bueno empecemos por el principio no comida digitalización de la agricultura digitalización del transporte digitalización de las cadenas de suministro para llegar a esta casa imaginemos que todo eso se automatiza y se robotiza y ya no hay ninguna intervención humana para hacerlo redes de comunicaciones lo mismo todo automatizado gestionado de construcción de viviendas todo robotizado y estoy hablando de muchos años ni tú ni yo lo veremos ni mis hijos a lo mejor pero al final si todo evoluciona hacia esa robotización puedes llegar a un mundo en el cual cubras las necesidades básicas de la gente sin que tengan que hacer absolutamente nada todo hecho por máquinas robots con lo cual te pone una situación complicada y es no es necesario que nadie produzca nada para obtener un bien más allá del consumo o el precio que pueda tener ese robot que está funcionando y te sitúa en una casilla un poco diferente de probablemente exista un status quo para la gente de unos mínimos de vida y que si luego quieres subgradear al final no será como un fortnite todo el mundo tiene acceso al fortnite no que quieres el skin pagas por el skin no podrás trabajar a lo mejor para tener algo adicional pero yo creo que existirá una plataforma estándar en el cual la gente tendrá acceso uso y disfrute sin tener que hacer probablemente nada eso sería una maravilla no lo veremos ni tú ni yo por desgracia ya me reencarnaré si hace falta oye y para poder llegar a todo esto retomo un poco el tema de los equipos porque creo que es importante que si tenemos que llegar a todo esto evidentemente una persona sola no lo puede hacer qué consejos le podrías dar a alguien que a lo mejor o quiere gestionar equipos o que está gestionando equipos como tú trabajas para que eso esa coalición de personas individuales formen algo conjunto tú como cuáles son tus tips para alguien que se querría meter en todo esto pues que no es sencillo porque ya la aprendes mucho de la prueba pero y al final y yo creo que el concepto es pensar en el equipo humano en que en las personas en sus necesidades más allá de la parte profesional pensar mucho en la necesidad personal en cual yo creo que cada persona necesita unas cosas diferentes probablemente hay gente que a lo mejor puede necesitar retos en continuo hay gente que puede necesitar una mayor estabilidad y siempre hacer lo mismo es difícil encontrar dos personas que necesiten lo mismo yo creo que tienes que tener la habilidad o dedicarle el tiempo para entender qué es lo que necesita cada persona y no siempre lo vas a acertar te vas a equivocar seguro pero yo creo que dedicarle mucho tiempo a escuchar confiar en la gente que ellos confíen en ti que vean tu lado humano al final todos somos personas que vamos a trabajar a la oficina y que tenemos nuestra familia yo creo que por lo menos a mí no me gusta no ese rol de persona inaccesible que sólo habla del trabajo etcétera etcétera creo que eso no no acabas de llegar probablemente con lo cual oye todos somos vulnerables todos nos cometemos errores simplemente ser lo más ameno posible y disfrutar y confiar en la gente muy bien es muy creyente de la humanidad bueno yo creo que también el hecho de haber pasado por una dirección de organización recursos humanos con con una calidad humana brutal que había allí me ayudó mucho a cambiar un poco el chip y ver que había otra forma de gestionar personas porque al final no existe a lo mejor a mí me pasa a veces que cuando al final terminó también liderar equipos y pasa eso como un poco de al principio es como a ver como lo explica una profesora perdón me pone ese ejemplo es como que cada alumno tiene su manera de aprender y si tú no piensas no es que si te explico 20 veces es como tú eres tonto no es que yo te lo debe explicar de otra manera para que tú lo entiendas tú directamente pones como la responsabilidad en esa persona es como es que es tu culpa no es la mía como verlo un poco de que cada uno tiene su manera y cada uno tiene sus habilidades y si te sabes comunicar con esa persona como tienes que hacerlo vas a ir a entenderte al final creo que ese rol en este caso el tuyo es lo esencial para que cada uno hablando de lo mismo se tienen que tener diferentes maneras para cada uno no y me parece como muy interesante porque al final es como no antes como no la moneda tú no te enteras tú sí tú no tú no sirves tú tampoco no a lo mejor todos serían para todos sólo que de otra forma de tu punto de vista así es y licencia para equivocarte las veces que haga falta si comer es así tienes tienes también nos gusta no sé si viste el programa entero de la semana pasada con la entrevista a mí me gusta que me contéis también porque parece todo muy todo maravilloso me dedico a esto es un poco de agua te falta agua no cuéntame de esas experiencias que hayas dicho me fue fatal pero ha aprendido mucho mira sabes que esta mañana he visto he visto el resubido de la semana pasada para saber un poco a lo que venía mientras aprovechaba para hacer deporte porque al final necesitas hacer deporte para despejar la mente también importante ahí es como un súper hombre no 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 yo mira lo he aprendido no hace mucho y lo practico poco pero ahora cuando puedo me he intentado combinar me compro una elíptica a la mañana a las seis de la mañana me pongo ahí hoy me he puesto vuestros directos y no me pongo alguna serie algún podcast algún algo y ya empiezas el día un poco renovado cierto pero he visto el directo y he visto la pregunta y he pensado ostras como me nada a mí que respondo porque si te digo la verdad no se me viene nada a la mente que sea un gran error o una gran cagada no me viene nada yo lo que digo a mi equipo es nos podemos equivocar las veces que haga falta pero sólo una vez de cada una te equivocas vale perfecto aprendemos del error buscamos cómo subsanarlo y que no nos vuelva a pasar lo mismo al final tenemos que tener derecho de equivocarnos si no no avanzamos el que no el que no toca nos equivoca muy bien me tienes enamorado en plan me pasa el currículum y esto lo hablamos muy bien oye eso es que has visto un buen human skill en mí tendrías que estar tenías que estar entrevistando a mi gente a ver qué opina igual y dice bueno la próxima semana vamos a entrevistar el otro lado de la moneda ya de repente este tío es no se puede hablar con él veremos ahora de todo lo buscaré ir por linkedin y saldrá pregunta ahora de todo seguro evidentemente es normal no puede gustar a todo el mundo esos también los que aprende yo oye hay alguna ahora que estabas hablando con el tema de descendencias hay alguna que a lo mejor inteligencia artificial que diga es como mi guilty pleasure una cosa que yo uso y que nadie se entera en un entorno profesional de una gran compañía es muy complicado poner en práctica inteligencia artificial porque porque al final esos al final dices qué herramienta utilizo cualquiera de las herramientas que estén disponibles de uso accesible si no tienen precio el precio es el dato con lo cual estás exponiendo probablemente datos que sean confidenciales de la compañía con lo cual nosotros ahora nos estamos focalizando mucho una de dos o utilizarlo para cosas que realmente no haya información sensible y puedas utilizarlo o dos crear un entorno seguro de un chat jpd privado utilizando pena y donde nosotros podemos entrenar el modelo podemos subir documentación que automáticamente va aprendiendo y podemos utilizar un momento privado un modelo privado con sin exponer información hacia afuera con lo cual no he tenido mucha práctica de probar mucha herramienta de ella todavía pero bueno ganas de ganas de ganas no faltan el tema es por cuál empiezo porque es que hay tantas claro que es complicado que te bloqueas bueno no pasa nada oye ahora vamos a hacer vamos a ir a la prego a la rondita rápida de preguntas que lo que hacemos es que yo te empiezo a tirar pregunta 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 y tú me vas contestando vale súper rápido si no o pero o respuesta corta venga sí vale preparado no lo sé buena respuesta emprendedor o director de departamento emprendedor hay una burbuja empresarial en el sector siempre la hay conocimiento o actitud actitud y a salvación o amenaza para la humanidad mejor industria para trabajar en ella como profesional de la data mejor industria para trabajar en la ia cualquiera es que no sé decirte vale no pasa nada si no hubiera sido un profesional digital que hubiera sido yo vocación frustrada a ingeniería industrial porque después del recorrido que he tenido profesional me he dado cuenta que una ingeniería industrial no te cierran ninguna puerta y te las puede abrir casi todas y de hecho para mí un consejo de gente que esté estudiando que de hecho mira mi sobrina hace unos años me dijo es que estoy muy preocupada porque es que no sé qué estudiar vamos a abrir el melón y yo le dije digo bueno vamos un día te invito a comer y charlamos y me explicas dice es que estoy preocupada porque todas mis amigas tiene muy claro que tienen que hacer no hay una que quiere hacer traducción otra quiere ser guía turística y ahora ir pensando digo ninguna de estas dos va a trabajar probablemente de eso no son profesiones que van a ser sustituidas por tecnología probablemente me dijo una que se vio la marina dije mira eso es interesante dijo yo no sé qué hacer dije bueno no es malo no saber qué hacer digo peores que quieres saber que quieres hacer algo que a lo mejor no va a tener no va a tener salida con lo que dije no te cierres ninguna puerta estudia algo que te abra opciones y luego ya poco a poco se irás viendo porque al final lo que tú estudias como carrera o un grado etcétera etcétera a lo que luego acabes haciendo puede cambiar muchísimo yo conozco mucha gente que ha empezado programando videojuegos y ahora son scrap masters allá el coach desarrolladores java y todas esas cosas no cerrarse ninguna puerta creo que sería el mejor consejo me dio un consejo hoy lo voy a cerrar aquí ha quedado maravilloso para el cierre de entrevista porque es estupendo en plan no sé me inspiras un montón en plan porque al final haces como varias opciones en plan a ver no pasa nada y al final asumir decir oye no pasa nada porque no quiere saber lo que porque a todos nos ha pasado incluso a mí también me ha pasado y al final tampoco lo que tú estudies te define como persona al final si he estudiado yo por ejemplo yo empecé estudiando dirección hotelera y aquí no hay ningún hotel montado entonces no tiene nada que ver entonces puedes hacer cambios en carrera igual que tú también al final también tú venías un perfil muy técnico del cual decías es que yo solo veo esto técnico y abrimos de repente se te abre un mundo y vas a la parte más de gestión y en ese momento pensaría quién me lo iba a decir a mí que yo acabaría aquí jamás jamás pero te lo digo así de claro crees en el destino qué pregunta con lo bien que habíamos acabado sí sí pero ya 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 me he vuelto muy filósofo antes de acabar no tengo ni idea no sé yo creo que es el día a día el trabajo no sé decirte si lo volviera a repetir probablemente habría sido diferente algo habría cambiado seguro muy bien digo yo o no no lo sé muchísimas gracias ha sido un placer de verdad ya sabéis la gente que no habéis podido ver la entrevista entera estará todo subido vale en youtube y si tú también lo quieres ver y ver lo guapo que ha salido bien que hablas y luego se lo enseñas a tus hijos mirad y a mi equipo lo traes la semana que viene y le preguntas cuánto hay de cierto cuánto hay de verdad lo que comentó daniel oye muchas gracias yo tengo un placer estás invitadísimo siempre que quieras venir que quieras contar alguna novedad ya lo sabes son bienvenidas que sean máximo un plazo de una semana más no me sirven vale si no no estás invito estás poniendo difícil vamos a dejarse una vez muchas gracias un placer